La iniciativa Villa Feliz se llevó a cabo en el sector de Santa Carolina, ubicado entre San José y las Naciones. En el lugar, más de 200 funcionarios municipales dieron vida al cuarto de estos operativos. En la actividad, se realizaron podas de árboles, piezas de plazas, nivelación y repavimentación de veredas, entre otras actividades, a través del trabajo mancomunado de distintas oficinas y direcciones municipales. Esta es la respuesta que le tenemos a nuestros vecinos de los distintos sectores, en poder hacer una intervención que va más allá de la oferta de servicios, sino también generar una intervención en infraestructura que signifique mejora de puntos de poda, mejoras de pavimentación, de esa manera generar una intervención integral en un barrio. Los vecinos también encontraron diversos servicios que no solo buscaban embellecer al sector, también a quienes viven en él, a través de peluquería, pedicure, manicure y reflexología. Las vacunaciones también llegaron hasta este operativo en donde mascotas y niños fueron quienes más sufrieron, aunque algunos de los pequeños, solo por un instante. Villafeliz seguirá recorriendo diversos sectores de la comuna para entregar mayor calidad de vida a los barrios y vecinos de Maipú.